Hola bebé, hola, ¿quién te quiere a ti? ¿quién te quiere a ti? ¿quién te quiere a ti? Mamá, mamá te quiero a ti. ¡Mira! ¿Quieres mamá? ¿No quieres helado? Sí, tiene helado. Hola a todos, estoy con Baku y ahora que tengo vuestra atención. Baku es un cerdito de unos 300 kilos que vive paralítico. Estamos recaudando dinero para las instalaciones de animales como Baku, que él vive aquí. O sea, necesita un espacio donde está. Y si no tenemos sus instalaciones, no podemos mudarnos. Baku llegó hace 10 años al santuario y lo habían emborrachado. Cuando era muy pequeño lo habían emborrachado unos niños y estuvieron a punto de matarlo. Se lo quitó la policía. Vino desde Teruel y desde ese momento lleva al santuario. Son nuestros niños. O sea, a mí se me cae el mal. Era más suelo de pensar que nadie va a donar para tu casita, Baku. Y para la casita del resto porque la necesita. Ya veis aquí tiene sus ventiladores. Está protegido. Tiene su suelo mullido. En invierno pues le podemos poner calor. Y si no fuera por todos estos cuidados, Baku estaría muerto. Llevamos ahora mismo unos 30 animales muy vulnerables de más de 300. O sea, si puedes ayudarnos a costear las instalaciones. Llevamos un 100% conseguido. Enseguida podemos ponernos manos a la hora para antes de final de año podernos irnos todos sin dejar a nadie atrás. Sin dejar atrás a los que más lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!